El cierre del gobierno estadounidense sembró incertidumbre a miles de funcionarios, entre ellos a los empleados de la NASA que ven peligrar sus misiones. Pese a la situación económica, la Agencia Espacial aprobó que se sigan los preparativos para lanzar la sonda MAVEN, que estudiará la atmósfera de Marte. A su vez, miles de voluntarios de todo el mundo se han inscrito para viajar en expediciones al planeta rojo en el proyecto Mars One. Ángela Gallardo Bernal ha podido hablar con aquellos que están dispuestos a realizar un viaje sin retorno. Marte estaba vacío antes de que llegáramos. Esto no significa que nunca hubiera sucedido nada. No hubo testigos excepto nosotros que mirábamos desde el planeta vecino. Marte no ha tenido nunca otra conciencia que nosotros. Hace 20 años Stanley Robinson imaginaba así la primera colonia humana en el planeta rojo. Ahora, decenas de miles de personas se postulan para desplazar a cualquier libro de ciencia ficción y convertirse en los primeros habitantes. Yo lo tengo muy claro. Es una experiencia nueva que no puedes encontrar aquí. Llegas con la intención de descubrir y aportar cosas a toda la humanidad. Descubrir lo que hay allí. Descubrir en primera persona. Explorar cosas nuevas, en sitios nuevos, en situaciones muy límites. Un reto nuevo, totalmente diferente. La misión Mars One es un viaje sin retorno. Las cuatro primeras personas llegarían en 2023. A partir de ahí irían enviando nuevos grupos cada dos años. Antes llegarán en distintos viajes, paneles solares, sistemas de oxígeno, víveres y un satélite de comunicaciones propio. Porque Mars One nace para ser visto. Es en realidad el reality de televisión más inaudito jamás pensado. Todo será retransmitido. El proceso de selección, la formación, incluso la audiencia elegirá a algunos de los candidatos. Y esta será básicamente la financiación del proyecto. Un gran hermano marciano que según sus creadores costará 6 billones de euros. Un proyecto algo descabellado, dicen, en la comunidad científica. Tal y como está ahora la industria, me parece una cosa, pues, ligeramente descabellada, algo descabellada. Es una idea compleja. Se considera como una idea poco seria, desde el punto de vista científico. Tampoco se ve un proyecto consistente detrás, una memoria científica, una memoria técnica de qué es lo que se va a hacer. Entonces, no hay nada demostrado, no hay nada. Es como un proyecto vacío. No se tiene claro qué es lo que se pretende. Además, advierten de que contaminar el nuevo planeta puede acabar con la posible vida existente. ¿Hay tecnología y tiempo suficiente para desarrollarla? ¿Cuánto disminuye la esperanza de vida en Marte? ¿Puede un ser humano sobrevivir a la radiación solar durante tanto tiempo? El creador de Maswan, un ingeniero holandés, defiende la viabilidad del proyecto, pero reconoce que hay riesgos. Somos ratas de laboratorio. Aparte que hacemos una función y un trabajo y tal, estamos experimentando con nosotros mismos. Un experimento que ha fascinado sobre todo a estadounidenses, indios y chinos, seguidos de brasileños, británicos, canadienses y rusos, candidatos de todo el mundo, que dicen compartir una ilusión. El hacer algo por la humanidad, básicamente, el hacer historia, porque las personas que vayan formarán parte de la historia, obviamente. Yo creo que es algo bastante atractivo. Dejar tu planeta, saber que no volverás jamás, poner en riesgo tu vida voluntariamente. Inconvenientes de los aventureros o inmigrantes de siglos pasados que, según los psicólogos, se superan con la oportunidad de ser único. Lo que compensa los inconvenientes, vamos a decir, biológicos que puede tener el viaje, es sobre todo el carácter ilusionante del proyecto. Es decir, a lo mejor para otro tipo de proyectos no tendríamos a ningún voluntario. Para encerrarnos con otras 24 personas o 23 en una isla desierta y para hacer no se sabe qué, o incluso para construir allí un poblado de algún tipo, seguramente es menos ilusionante porque no es algo tan excepcional como es esto. Si Mars One es posible, habrá que esperar 10 años para ver despegar a los primeros que tardarán al menos 8 meses en alcanzar Marte. Según la misión, este podría ser el aspecto del primer asentamiento humano allí. Realidad o ficción, 200.000 personas, menos de lo que esperaba la organización, están dispuestas a intentarlo. Ángela Gallardo Bernal, RT Madrid.